Señores diputados provinciales, señor vicepresidente primero de la Cámara, ministros, funcionarios, intendentes de otras localidades, señor director de la escuela, señores directores, colegas docentes, alumnos, vecinos. Esta semana estamos iniciando un nuevo ciclo lectivo y entendemos que nuestro sistema educativo tiene frente a sí grandes desafíos para lograr entonces que la educación, si es verdadera, logre la transformación del hombre sobre el mundo. En primer lugar quiero destacar la importancia del proceso educativo. Este proceso educativo que lleva consigo la relación de cariño, de afecto que tiene el docente con el alumno, el proceso de aprendizaje que es mágico y único en esta instancia, en este establecimiento, y el esfuerzo compartido que llevamos a cabo todos los que integramos el sistema educativo. Es por eso que quiero destacar el trabajo, la labor de los docentes, que con su vocación de servicio, con su esfuerzo diario, llevan a cabo ese hermoso trabajo que es el de enseñar a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. También quiero resaltar el esfuerzo que hace el alumno para ir a la escuela, para aprender, pero que no solamente aprende conocimientos, sino que también aprende valores, aprende principios. Principios como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la convivencia, el diálogo, que también tiene que surgir de la escuela para que estos futuros hombres lo lleven a cabo en su vida. Por otro lado, el gobierno de la provincia, que hace un importante esfuerzo para sostener a la educación pública. Los recursos que destina a la educación constituyen, sin duda alguna, el principal componente del presupuesto de la provincia. Porque el gobierno de la renovación sabe muy bien de la importancia que tiene la educación pública. La educación pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el ascenso social, y también evita la segmentación social. Deseamos hoy que hay muchos desafíos por delante. Tenemos desafíos como ir mejorando los índices de repitencia, cómo solucionar los problemas de la sobredad escolar, cómo aplicar las nuevas tecnologías en el proceso pedagógico. Hoy los procesos pedagógicos tradicionales tienen su base todavía en los libros impresos, y la escuela se resiste a los cambios. Y tenemos que aprender a utilizar las nuevas herramientas de la información y las comunicaciones para incorporar al proceso pedagógico, y que con esto el alumno pueda estar mejor estimulado a su proceso de aprendizaje. Tenemos el desafío de las escuelas de jornada extendida, que son 35 escuelas que se incorporan este año a este programa. Así que, bueno, creo que son muchos los trabajos que tenemos durante este año. También somos conscientes que esta decisión del Gobierno Provincial y del Consejo de Educación de volver al Estatuto Docente está generando transformaciones importantes en estos momentos. Y también hay sentimientos contrapuestos. Por un lado, el sentimiento de tranquilidad de la comunidad educativa por la vuelta a este paradigma, pero por otro lado también alguna preocupación de algunos suplentes, algunos docentes suplentes, por su situación laboral. En este sentido, quiero expresarle la tranquilidad, porque muchos de estos docentes suplentes van a ser convocados en los próximos días para convocar la vacante que está generando la mayor oferta educativa y por la correcta aplicación del Estatuto Docente. Y además de eso, somos abiertos, somos conscientes de que tenemos que recibir ideas y sugerencias para que este proceso de transición sea realmente correcto y que podamos aplicar un sentido estricto de justicia en todos estos casos. Nos espera un año de mucho trabajo y junto al Ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología estaremos a la par de ustedes para cumplir con nuestro principal objetivo que es lograr que el alumno sea el principal beneficiario de las políticas educativas, pero siempre en un marco de convivencia, diálogo y respeto. ¡Gracias!